Cámara, me voy pa'l llano, me voy pa'l llano porque aquí no me acostumbro Cámara, me voy pa'l llano, me voy pa'l llano porque aquí no me acostumbro Aquí el ruido de los carros me perturba demasiado, entre los olores y uno Reina la inseguridad, vandalismo, porque más si no se siente seguro En cambio allá en mi lleno de las tranquilidades me dure, tenemos un mejor mundo Temprano nos levantamos con la patrulla y la mano, la mano y un par de churros Mañana es la mañanita, me voy pa'l llano, eso sí te lo aseguro Es que ya estoy decidida, paisanos míos siento en la garganta un mudo Anoche estaba soñando que paso ya va a ganar un caballo seguro Me deleitaban los cantos de caravanes y patos entre coritos confusos Por otro lado, donde estaba el carrao y el agua estaba con sentimiento profundo Y más allá en el estero, el gallito lagunero sobre los coros ocultos Yo no me acostumbro a cámara, no me voy pa'l llano Me voy pa'l llano, yo no me acostumbro a cámara, no me voy pa'l llano Porque aquí no me asusturo, no me asusturo, cámaras, me voy pa'l llano. Y mañana al mediodía se escucharán las pesías del chinchón en el guayabo. Contándole a mi familia de la ciudad y la divina tantas cosas que pasaron. En la lejana y sinista se llama la tardecita un arrebol concizando. Al pintar en estos paisajes, te jorazan y el agua están en chichos embruzados. Mi llanura con el pueblo, no se compara yo, se lo juro paisano. Mi llanura con el pueblo, no se compara yo, se lo juro paisano. Esto es como hay que contar con un rijo en el arco y con las melodías del piano. Los gustos no los critican, cada quien tiene su estilo y camina a sus lados. Cada cabeza es un hurga de guiando a su justo avíbalo pero un gusano. Ya yo viví una experiencia, por eso cuando van estas cámaras me voy pa'l llano. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja!